¡Muy bien! Y ya voy a amenizar el cumpleaños de mi bisabuela Los hijitos que así la pueden ver y evaluar sus talentos ¡Wow! ¡Perfecto! A mi gustarme el baile, la pari, el pasango ¡Wow! A mi también me gusta el baile, la cufia y el wow y el flow ¡Ay, qué tal! ¡Ay, qué tal! ¡Cufia y el��! ¡Cufia y el truco! ¡Cufia y el espirituaje! ¡Conlamar a la principale! ¡Viva juice! ¡Cufia y el bello que no puedes estudiar ¡Cufia y el laito! ¡Cufia y el agua! Gracias por ver el video.